¡Gracias por ver el video! Llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero bueno amigos, nada. Estaba viendo aquí en... Voy a... Bueno, vamos primero un poco a la broma o vamos en serio? Vamos en serio primero. La broma mejor. Vamos en serio un poco. Bueno amigos, hay un par de cosas que yo quisiera aclarar porque me parecen temas importantes. ¿Verdad? Viniendo a la radio venía reflexionando. Porque ya hablé antes de esto, pero la vez pasaba vi en un programa de radio donde estaban los Torricapa y estaban hablando sobre el tema del sudamericano del trail. Y algo que me llamó la atención por la forma tan desatinada de algunas personas de poder hacer críticas sin pensar en el daño que pueden hacer. Yo creo que es muy bien hacer una crítica buena o mala, me guste o no, me cae bien, ese es el derecho a la democracia. Pero lo que no podemos es dañar un poco la reputación o la integridad de una persona. O sea, yo creo que uno tiene que tener, no voy a ir a más, pero uno tiene que tener un poco de tino porque podemos ofender a personas. Yo creo que el país está viviendo un tema que da pena. Yo ya no veo televisión porque a veces me da pena de ver en el grado que estamos una corrupción que hay en el país. Pero no todos estamos en el mismo paquete y yo pienso que se puede lanzar una opinión bestial, un abrazo para el que lo hace. Pero verdaderamente las cosas hay que irlo con respeto. Yo creo que somos corredores, somos atletas y los atletas nos debemos respeto. Y los directivos, entre todos los directivos, no todos son malos. Hay gente buena, hay gente que trabaja. Y si no haces nada, ni para el uno, o sea, no corres, o corres y no llegas, no eres primero, no eres pro, no corres, no haces nada. Y tampoco eres directivo y si no haces nada, por lo menos intenta hacer cosas constructivas y no criticando de la manera más mala que puedas criticar. Hago la siguiente salvedad porque me parece que hay que tener un poco de tino para decir las cosas. ¿Tú qué piensas, Marquito? Bueno, sí, sí, bueno, escuchándote, creo que siempre hay gente que... Siempre hay que decir nada, ¿no? Siempre hay, pasa, pasa, pasa. ¿Qué podemos hacer? Pues así es, no podemos hacer, no todo el mundo puede estar contento, ¿no? Sí, claro. No, no, yo estoy de acuerdo que no estés contento. Es más, me alegro de que la gente ponga sus críticas malas, ¿me entiendes? O sea, es que no me gusta, o sea, no me gusta esta directiva, no me gusta esto, o me gusta o no me gusta. O sea, ¿me entiendes? Está bien, porque eso te hace, cuando ya las cosas son muy buenas, de repente nos hace pensar mal. Entonces, alguien tiene que decir, oye, está bien esta parte, pero esto está mal, para que los demás podamos empezar, porque siempre la polémica es buena, pero esa polémica tiene que ser en el marco, ¿no? Del respeto, ¿no? Sin pasarse la raya. Sin pasarse la raya. Y tenemos que recordarnos que no todas las personas son de nuestra misma edad. O sea, a veces hay personas adultas a las que tienes que tener el respeto por su trayectoria deportiva. O, a la hora que le haces una crítica, averíguate primero de quién se trata. Sin ofender a nadie. Lo hago de la mejor manera, de la mejor vibra. Y nada. Bestiar. 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 Bueno, amigos, ese fin de semana estuvimos en la Chay, señores y señores. Me hizo recordar mis campamentos cuando iba con mi atún y mi galleta y mi sublime, mi maletín. ¿Con tu atún? Claro, pues en esa época no había, este... Era muy pro, pues, eso de la bolsita de gasolina. O sea, tu lata de atún, Fanny, todavía me acuerdo. Tu galleta, tu galleta. Tu galleta Phil. Tu galleta Phil, esa de soda. Todas esas de agua, esas durazas. Pero, en verdad, me alegro de haber corrido en la Chay porque, la verdad, ha mejorado mucho el sitio, ¿no? No, no, no tengo la suerte con eso. Está muy cuidado, muy bien cuidado. Lamentablemente, corriendo uno a veces no se para mirar el paisaje, pero va a ser motivo para que yo pueda ir a darme una vueltita por ahí, ¿no? O sea, ya, en verdad, vale la pena irse a correr. De repente, la distancia... Uno puede crear por la distancia. ¿Más a 21? Sí, en 21, pero no puede crear una distancia. Pero irse un poquito más y puedes entrar a la reserva. Pero, en verdad, hay un sitio donde acampar, hay sitios donde hacer hasta tu parrilla, hasta tu pan. O sea, puedes ir en familia, está cerca de Lima. O sea, yo creo que ahí hay un tema interesante, ¿no? O sea, me parece que bien. Claro, claro. Bueno, y tenemos otro muchacho que se viene en Mápolis. Diciembre, ¿no? Este fin de semana, domingo 2 de diciembre, todos a correr. Este domingo, así que los que van a correr 42, 21, 10. Mápolis, señores, es la nueva alternativa de carrera que va a estar este fin de semana en el domo. Creo que hasta hoy, para los que no saben, hasta hoy hay una posibilidad de inscripción. 42, 20 y 10, ¿no? 42, 21. 21. 21 y 10. O sea, que los que tienen la posibilidad de inscribirse, yo creo que de una vez va a ser interesante que se vayan a inscribir, ¿no? En teoría van a tratar de hacer la maratón más rápida aquí en Perú, ¿no? O no será la idea, creo, de la organización, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. O sea, yo creo que la idea va a ser hacer una maratón rápida, como nos dijo Osquito cuando vino acá. Y yo creo que va a ser interesante porque, bueno, hay gente que va a romper tiempo. Sí, bueno. Mucha gente va a clasificar si es que logras hacer los 3.30 para Boston. 3.30, sí, sí, yo creo que sí. Y, bueno, también creo que ya está Boston y creo que ya también empezó las inscripciones para el sorteo de la carrera de Chicago. Así que, nada, los que ya comenzaron a interesados, creo que este fin de semana... El Lima 42 también, ¿no? Ya se empezaron las inscripciones. El Lima 42 también empezaron las inscripciones. Y recuerden, amigos... 3.30% de descuento. 3.30% de descuento. Y también creo que Mápolis, el SAO, ahí está el recojo de kit. No he visto mucho la información, pero me imagino que de repente mañana o pasado nos darán exactamente dónde se va a dar la salida del morro. Bueno, ahora, al mismo tiempo, en paralelo, de Mápolis se realiza la carrera de Sables. Empieza, ¿no? Empieza la carrera de Sables. Un paseo a Cusco. Un paseo... Bueno, ya llegó Richie, señores, señores. Sí, sí, por favor, pasa Richie, estás en tu casa. Y yo creo que ahí vamos a tener bastantes cosas interesantes con... Veremos qué pasa al final. Yo no fui... ¡No fui invitado! Hay que gritarlo. No fui invitado. Así que no estuve en el coro. No te invitaron. No me invitaron porque soy negrito. Ah, Sables. Sables. No he llegado otra vez a 500 competidores. Han llegado a 335. 335. Es bastante, ¿no? Pero... ¿Extranjeros a su mayoría, me imagino? Bueno, hoy había un correo, un post de este... ¿El de Siva? ¿Cómo se llama? Juan José. Juan José. JJ. JJ. Y bueno, ahí ponía 335 competidores y 30 peruanos, ¿no? ¿30 peruanos? 30 peruanos. Sí, lo que pasa es que muchos han sido invitados por los oficiadores que están apoyando, pues, ¿no? Sí, sí. El equipo Siva creo que tiene 10 a 15 competidores. Invitados por toda la logística en la que ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, nada, bien, muchachos. Felicitaciones y suerte. El fin de semana estuvo el zorrito corriendo con nosotros en la Chay. Así que, nada, felicidades a él. Nada, suerte para todos, ¿verdad? De todo corazón. Espero que lo vea bien, muchachos. Que se diviértanse, que es lo más importante en este tipo de carreras. Y para terminar los resúmenes... Marquito, despierta. Marcos. Perdón, la novia le está escribiendo por inbox y Marcos tiene que contestar si no le pega. La vuelta a San Isidro. ¿Qué más? La vuelta a San Isidro. La clásica vuelta a San Isidro. La clásica vuelta a San Isidro. Siete kilómetros. Siete kilómetros de puro de Malina. Los ocho. Ocho, 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 siete. No me hagas equivocado, Marcos. Ocho kilómetros, señores, de diversión, sabrasura, encuentro con los amigos. ¿Ya corrió la vuelta a San Isidro, Rich? No, no, yo solamente corrió en pista en el año 2009, 21 kilómetros de Adidas. ¿De Adidas? ¿Esa fue la primera, no? No, la primera fue en el 2008. Está bien que sea antiguo, pero tampoco, tampoco. ¿También has corrió la Adidas? ¿Las primeras o no? No, no, no. Tengo hace que ocho años, nueve años atrás. Pero nada. Así que la clásica vuelta a San Isidro, muchachos. Ocho, calla. Las inscripciones están abiertas. Desde su vuelta. Desde su vuelta. En Perú Running creo que son las inscripciones. Nada, y ahí, la verdad que es la última casi carrera del año, o si no es la última del año. Y básicamente, y después ahí, los del running, están haciendo una carrera que me pareció divertida. ¿Quién da la vuelta más rápido al pentagonito? ¿Pero qué? ¿Cronometrado? ¿Cómo es eso? No tengo ni idea cómo darán, pero... Debe ser cronometrado, ¿no? Debe ser cronometrado. ¿Cuánto tiene el pentagonito, tú querés? 4.600, más o menos. 4.600. 4.000. O sea, ¿cuánto? O sea, comienzas... No sé quién dará la vuelta más rápido, pero yo en bicicleta creo que rápido. Pero no sé. Pero nada. O sea, puede ser una buena experiencia. Yo creo que va a ser una cosa. ¿Cuándo es eso? ¿Pentarrán? ¿Qué es el...? Pentarrán, hay que entrar a la página de ellos y ver... Vi la fecha, vi ahora el comercial. Nada, muchachos, suerte. Nada. Lo que sean nuevas iniciativas de carrera, creo que es algo rápido. Pero todo el mundo da una vuelta al pentagono. Ah, sí. A tope, a tope. A que ya tú estás tío, de repente no... Todo lo que sirve para bajar los panetones. Bueno, señores, tenemos a Ricardo, nuestro invitado de hoy, Manuelito. Está llegando todavía, ¿eh? De la selva de su corredor, lo estábamos esperando, pero todavía se le debe haber complicado. Brilló por su ausencia. Brilló por su ausencia hoy día. Pero bien, Ricardo, conocedor de carreras, sabemos que escribes. Ya debería sacar un libro hace rato, ¿no? Debe haber un libro de tel peruano. Bueno, pero nada, primero coméntanos un poco antes de que... Quiero preguntarte sobre muchas carreras, nos des opiniones de qué carreras la gente puede... Porque yo creo que ahorita cierra, perdón, la gente cierra ahorita calendario y va a comenzar a querer escoger carreras. Y nada, a ver si nos das luces para correr unas algunas de Sudamérica, de acuerdo a tu criterio, en el extranjero. Nada, o sea, agradecerte la invitación nuevamente. Creo que este año he sido batido récord en Locos por la Montaña, he venido varias veces. Nada, Marquitos me sorprendió ese día a Marta, me dijo Ricardo, me dijo Ricardo, a este invitado, para que nos hables sobre las estadísticas de las carreras. Bueno, lo menos de tus carreras, obviamente, ¿no? Claro, no, pero mañana me he puesto a hacer el trabajo así, en los tiempos libres que tengo en mi chamba, y eso más o menos es un ranking de las tantas carreras que se han hecho este año. Y así a grosso modo está en mi laptop. A grosso modo se han organizado 52 carreras este año. Pero, Enrique, antes de pasarnos ya y entrar, porque ese va a ser el pastel, la cereza del pastel, coméntanos cómo fue el Misty. Ah, ¿verdad? Uy, el Misty fue alucinante. Lo más alucinante es que estábamos deprimidos hasta el día martes, previo a la carrera, porque solamente tenemos 40 competidores. ¿El día martes? El día martes que se cierran las inscripciones. ¿Y cuál meteoro de Pegaso? Duplicamos inscripciones de ese día. ¿En serio? ¿40 en la mañana y en la noche habían 80? Sí, sí, de verdad que es bien estresante, por lo menos para los organizadores, es bien estresante porque haces un presupuesto, ¿no? Y ya comencé a cortar los gastos, pero no en el tema de seguridad, que siempre invierto ahí, sino en el tema de fotografía, video, ya otras cositas, pues, ¿no? Claro. Y nada, por suerte logramos tener 80 competidores, de los cuales la mitad se iban a correr los 42 y 26, ¿no? Ya, todos querían el premio, ¿no? Claro. Lamentablemente, como la selección de trail prohibió a los que corrieran dar trail, este, que participaran, de un hachazo se bajó a varios, ¿no? O sea, se bajó a Emerson, Emerson ya tenía que comprar los pasajes con su esposa y su hija y fueron igual y nos apoyaron. O sea, a Emerson estuvieron en la, Emerson y Cosi estuvieron en la partida de 10 kilómetros. Fue un lujo, ¿ah? Tener, imagínate. Claro, a Emerson. A Emerson toda la partida. Y sobre todo fue un vacilón porque, bueno, ellos estaban más enfocados en la ruta de los 42, pero Ruth, mi esposa Ruth me contó que, este, ella se había puesto en un punto, Ruth, para, este, para que no se vayan por un lado o por otro lado, para orientar a los competidores, ¿no? Entonces, se comunicaba con Emerson, Emerson, tenés que dar la partida de las 9 y media. Ya, ya, decía Emerson, ¿no? Y al final, este, dio la partida de las 9 y media y Ruth decía, ¡oh, ya partieron! Y, y dice Ruth que escuchaba, pues, una voz jadeante ahí en el, en el boquito. ¿Todo veía que estaba corriendo? Ya, ya, sí, sí, ya dio la partida. Ah, espérate, ah, ya llevo, ah. Y entonces Ruth sorprendía, vio a los dos cosqueños primeros que ganaron y, este, y Emerson ahí al costadito trotando ahí, ¡ah, sí, esto yo también voy a correr, yo también voy a correr! A entrenar, obviamente, no entrenar, ¿no? Porque en realidad estaba prohibido correr, ¿no? O sea, entrenado ahí, estaba con el boquito que cortaba. La ruta de 10. Sí, la ruta de 10. Sí, Emerson. Bueno, saludos para Emerson. Un vacilón, ahora debe estar desenfocado, que creo que el sábado es el fin de semana, es el campeonato. El campeonato, sí, ya está muy cerca, ¿no? Sí, 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 sí. Pasaba algo, una lesión y... Nada, fue el día, fue el día de, este... O sea, de todo el año ha sido el día más estresante que es. No, no, bueno, sí, la verdad que esta carrera... Bueno, creo que ahora, hoy les estaban dando los uniformes y la entrega oficial de la selección de Trail, ¿no? Sí, pero ahí vi una fotito ahí. Una fotito en el Face del profesor Ricapa. Rojito y blanco. Claro, no, digo que ese fue el día de José Hilario, ¿no? O sea... Ah, el brother de Penta, ¿no? Claro, él es el de Coyana, él viene de una familia de Coyana. ¿Coyana es el mismo...? Coyana es el mismo pueblo donde nace Bolimbo y que está casi al costado de Paigua donde nace Lorena Ricalde, ¿no? También creo que de ahí es, este, Stalin, pues, de ese pueblo. No, 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 no. Stalin es de Ayacucho, creo, o de Carequipa. Casi el mismo pueblo donde... No, 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 él es de Coyana en Huarochirí, en la Sierra de Lima. Ah, calma. Sí, 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 sí. Ah, y otro Coyana, ¿no? Claro, claro. Entonces Lizardo, este, Lizardo Hilario, este, fue su día allá, o sea, ¿cómo es, no? O sea, él inclusive se inscribió el último día también, el día, este, martes, pero es con el apoyo de, supongo que de Willy y de Pentarrán, ¿no? Se inscribió el último día. Me estuvo pidiendo detalles hasta el sábado de la mañana porque él llegaba en bus a las 3 o 4 de la tarde. Y, este, yo ya, a esa hora ya me iba a la montaña a señalizar algunas cosas, a complementar la señalización y ver otros temas. Y, este, y nada, bueno, la cuestión es que la partida se dio a las 3.55 y simplemente voló. O sea, él en el kilómetro 10, que es Montevianco, ya había sacado 15 minutos al segundo y al tercero, ¿no? En Montevianco estaba, este, yo te juro que yo esperaba... Y ahí hay más de 4.600, ¿eh? Ahí hay 4.800. Yo esperaba una, una... Algo más pegado. Claro, algo más pegado, ¿no? Pero la verdad que José Hilario se la llevó de encuentro desde un inicio, ¿no? Llegó a la cumbre súper temprano, ¿no? Este... De noche todavía. No, llegó a las 7 y media prácticamente, hizo esa bajada entre la cumbre hasta pirámide en menos de 20 minutos, imagínate. Hay gente que se tira una hora y media y él voló prácticamente. ¿Y qué pasa? Que ya, hablando con él, él decía que lo que pasa es que dice que él, su punto neurálgico, él no destaca en los planos. Como no había analizado el recorrido, la mayoría de parte, bueno, tú sí, la mayoría de parte... Es terreno técnico, es trail, ¿no? Recién en los últimos 5 kilómetros es trocha, este, carrozable, ¿no? Ya para llegar al final. Pero todo es terreno técnico ahí, ¿ya? Entonces, este... Él la picó pensando de que alguien podría aprovecharse de esos terrenos. Yo estaba Johnny, Johnny Castillejo. Claro, en realidad Johnny Castillejo era el favorito. Sí, sí, sí. Y bueno, sería mucha influencia contar algunas anécdotas de por qué algunos corredores, este... No fueron... O sea, lo que pasa es que me estoy encontrando que hay gente... ¿Sobrecimaron la ruta? No, hay gente que no ha ido porque pensaban que iban a ir otros corredores. ¡Halo, bravo! Entonces, hay gente que no ha ido porque Remigio iba a ir. Entonces, dice, ¿para qué voy? Si Remigio va a ir, va a ganar el premio. Claro, claro. Entonces, este... Claro, yo estoy un poco tan mal, pero no porque... Claro. O sea, no todos... O sea, pienso, ¿no? O sea, hay que quemar el último cartucho, ¿no? O sea, este... Y hay gente muy buena que de repente pudo dar la lucha, aunque Hilario, lo repito, era su día. Era su día, de verdad. Este... Pudo haber dado la lucha, pero no fue porque, este... Simplemente pensó que iban a ir otras personas. Y cuando se dieron cuenta de que esas personas iban a ir, trataron de llegar a Arequipa, pero ya era muy tarde ya. O sea, estoy hablando de dos o tres competidores de peso que quisieron participar, pero no lo hicieron hasta el viernes pensando de que Remigio... Remigio participaba. Y Uri Marzun iban a participar, ¿no? Y cuando se dieron cuenta de que ellos dos ya no iban a Arequipa, trataron hasta lo imposible en llegar, pero ya les salía demasiado caro el avión... El avión, el ir, claro. Sí, sí, sí. Qué buena. Pero fue increíble porque... Bueno, la cuestión es que yo estaba en un punto que se llama Encuentro del Kapaq Ñan. Cuando el Kapaq Ñan, o sea, tú en la ruta del Misti, tú subes a la cumbre, desciendes y luego vas a hacer una travesía y llegas al Kapaq Ñan, al Kapaq Ñan antiguo que unía Puno con Arequipa. Entonces, por ahí vas casi por 76 kilómetros. Y Hernán, el año pasado, por ahí pasó 8 y media. 8 y media. Y llegaron casi a las 8 y la cuestión es que yo tenía que ir desde un tramo que no habíamos sido en 4x4 antes, desde el inicio de la carrera, ya íbamos a ir hasta el otro lado del Misti en 4x4. Y la cuestión es que nos metíamos por otro lado, tuvimos que el 4x4 se atacó y por suerte nos dejó un kilómetro. Entonces nosotros, o sea, estaba Ángel Bravo, por ejemplo, que me estaba acompañando, estaba yo, estaba José Carlos Quispe, un porteador y el chofer. Y decía, ya son 7 y media y tuvimos que descargar como casi 2 kilómetros el agua y el avituyamiento para llegar a ese punto. Y llegamos a ese punto y vi a alguien al fondo. Oh, ya están llegando. Y por suerte, llegó, o sea, nos cruzamos, nos cruzamos. Y aunque todo está recontra bien señalizado, la verdad. Por A o B, ¿no? Claro, efectivamente. Y aparte que ahí tocaba pues hidratar y hacer, darle avituyamiento a las personas que pasaban por ahí, ¿no? Claro. Y ya, y claro, mi idea era desde ahí caminar hasta el final, ya, por si acaso, porque habíamos señalizado un par de días antes con banderas y un montón, ¿no? Y por si acaso siempre es bueno revisar en caso alguien habría quitado la señalización y todo. Entonces cuando él pasó, dije, pucha, que sea lo que Dios quiera, ¿ya? Y bueno, al final, ya revisando la ruta después, este, ya estaba para, imposible perderse, pues, ¿no? Y llegó a la meta, pues, hizo cinco horas cuarenta y tantos. Wow. Cinco horas cuarenta y tantos. Y le sacó prácticamente casi una hora a Juni Castillejo y de ahí este a Juan Carlos. Ya. Que es el de Wanta. No me acuerdo su apellido. Ellos fueron los tres primeros, ¿no? Los tres primeros. Sí, sí, sí. Bien, pasa. Ok. No, felicidades. Sí, sí, sí. Por favor, este, mándalos a todos los fondos, Marquito, que te traigo una Suiza por allá. Ajá. Ah, y se ganó el premio, pues, y se está yendo para agosto con todos los gastos pagados a Suiza, ¿sabes? Definitivamente es el mejor premio que ha habido en cualquier prueba de... De estar saltando en una pata. De Sky Running. Claro. Sí, sí, y ahora, lo que él, te hubiera no hablado con él, pero ya desde acá comprometo a Willy Penterran, ¿no? Y yo, ¿no? Pues, la idea es trabajar con él para que entrenen. Él no tiene entrenador como en la mayoría de acá, de personas. No tiene. Entonces, vamos a ver si podemos contratar a un entrenador para que más o menos en estos tres meses lo guíe, ¿no? Lo guíe. Y, este, segundo, hay que aprender, tiene que aprender a hablar inglés, pues, ¿no? O sea... Por lo menos algo. Claro, ¿no? A no ser pedir sándwiches. Claro, turn around, yo turn around. Pero su aplicación, su aplicación, ¿hay de...? Esas aplicaciones de inglés y español. Ah, bueno, claro, ahora es más fácil. No, por igual, ¿no? De repente, imagínate, va a ser como la propaganda de... de Yungay, ¿no? De repente, una sueca lo dice a... a... a Lizardo, ay, yo soy Yungay, ah, Yungay. Ah, Yungay. La cae de Yungay a cada vuelta. Y sale corriendo, güey. Y sale corriendo. Bueno, ¿verdad, Ricardo? Bestial. O sea, el otro año hay definitivamente Mr. Hay Race. Sí, el próximo año, el próximo año hacemos la cuarta... la cuarta edición. El 10 de noviembre, ya tenemos fecha. Va a ser 40. La diferencia es que la distancia de 26 kilómetros que hemos tenido el año pasado y este año la vamos a cortar a 21, porque en realidad los tres primeros no tienen mucho problema en llegas al... llegas al... bajas del Misti, llegas al Etero de Aguada Blanca y ahí tienes que correr casi 4 kilómetros de Pampa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a partir de las 11 se hace un calor, pero impresionante, brutal, ¿no? Entonces, este, no vale la pena que las personas que terminen eso se expongan a mucho calor, ¿no? O sea, como que... claro, entonces, después vamos a cortar esa distancia de 26 a 21 para que termine en un tambo incaico. Ahí vamos a... este, vamos a cortarlo. Entonces, el próximo año vamos a tener este 40, 26... Sincerando ya la distancia, porque en realidad no me salió 42, no me salió 40 kilómetros exactos, 40, 21 y 10. Esa van a ser la distancia hasta el próximo año, 10 de noviembre. Ricardo, vamos un poco hablando con Ricardo, amigos, sobre el tema de las estadísticas de las carreras a nivel nacional, internacional y de repente nos dan luces de cómo escoger alguna de nuestras carreras en el extranjero y en qué lugares sería importante para nosotros, o sea, los que todavía están pensando y armando su cronograma para el próximo año. Bueno, yo soy uno de los que está armando cronograma para el próximo año, así que veamos qué pasa. Ricardo, cuéntanos un poco la estadística, cómo has visto el trail este año. Claro, este, nada, la estadística dice que seguimos, se sigue incrementando la organización de carreras, ¿no? O sea, el año 2016 terminamos con casi 30 carreras, el año pasado, 2017, llegamos a 39, ¿no? ¿16, 39 carreras, señor? No, en el año 2016 hubieron 30 carreras. ¿30? En el año 2017 se organizaron 39. ¿Nueve carreras, nueve más? Y este año se han organizado 52, de las cuales 5 fueron canceladas, o sea, se hició la intención de organizarlas y por algún motivo no se dieron, ¿no? Ya, ya, en el año 2017 hubieron solamente dos cancelaciones, el Amazon Ray Forest por motivos climatológicos y el Cusco Challenge, que lo más probable es que no llegaron al mínimo de inscritos, ¿no? De inscritos, ¿no? De Perú 8.000, ¿no? Esas fueron las únicas dos carreras. En cambio, este año, por ejemplo, el K-21 de Pachacamac, que iba a ser en junio, no se hizo. El Pacha Race, que también lo iban a hacer en junio, no se hizo. El Pucatrail, que normalmente se hacía en Guaraos, se postergó a febrero. Después, este, el Ultra Titicaca, así va a ser ahora en noviembre, pero creo que la han postergado también hasta el próximo año. Hay que invitarlo, hay que invitarlo, hay que invitarlo, hay que invitarlo, pero para traerlo para acá, porque estamos en cuarto piso. En cuarto piso, se había apagado, ¿ya? Claro, he encontrado más o menos unos cinco, o sea, eso es lo que he hecho, en la mañana me he puesto a revisar así rapidito, en una hora, hora y media, ¿no? Este, y como te digo, he encontrado más o menos 50, 50, 52, porque todavía tengo que hacer un, este... ¿No, verdad? Claro, sí, como te digo, vamos aumentando, ¿no? Por ejemplo, el próximo año va a ser lo que va a hablar Manuelito, que es, este, lo de Gocta, ¿no? Y, este, entonces yo pienso de que se va a seguir incrementando, ¿no? Va a seguir incrementando, de repente llegar a 60, va a llegar, o sea, el tema es que yo pienso que hay una saturación, no en el sentido de, en el sentido, en el universo de corredores que corren este tipo de eventos, ¿no? O sea, yo, yo, eso es lo que te quería preguntar, yo no he visto que hayan aumentado más corredores, ¿no? De repente hay un grupo... Ese es el tema, claro, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, se podría decir que el esquema general en cuanto a organizaciones, ¿no? Este, tenemos, se podría decir, 5 o 6 carreras anclas, que son las que invierten en publicidad y las que atraen, en mayor medida, gente nueva en el... Ese deporte. En este deporte, ¿no? Que es, obviamente, Endurance, de lejos, que este año, este, cerró con 1.000 inscritos y 800 corredores que más o menos corrieron en la Endurance, ¿ya? Tenemos los desafíos de Orochiri, el Mood y el Mystic, que invierten también bastante en publicidad, igual que el Ander Reis, ¿no? En vez de todo el año. Sí, o sea, estamos hablando de casi 5 o 6. Las demás carreras que vienen acá se cuelgan, entre comillas, del universo de esos... De esas personas que participan en esas carreras, que se van formando, ¿no? O sea, no invierten más allá de... No sientan una buena base para que su carrera vaya creciendo, ¿no? Claro. Si no, aprovechan ya... Claro. Se podría decir, es que eso anda a fuego, pero es el mercado ya existente, ¿no? O sea, que de alguna manera, el mercado crece en carreras grandes, ¿no? Y supongo que también el running debe ser lo mismo, ¿no? El running crece con la K42, perdón, con la K42 de Adidas, o con Amapoli, con carreras emblemáticas, ¿no? Y las otras simplemente hay gente que ya corre y ya se jalan, ¿no? Claro, ya lanzó su propaganda de fin de semana y punto, ¿no? Claro, entonces ese es un poco el tema, ¿no? O sea, estamos hablando de 5 o 6 o máximo... O sea, de 52 carreras más o menos. Claro. Estamos hablando de que dos que no se han hecho, 45 carreras se prende un poquito de las demás. Claro. Por ejemplo, sí, efectivamente, y es algo que me extraña. Por ejemplo... Bueno, ya voy a comenzar a hablar de carreras, no importa ya. Mira, por ejemplo, Marcona, ¿no? Marcona Wheel Trail, que este año ha tenido bastante crecimiento y 200 competidores, ¿no? Ahora, claro, no me puedo analizar si ellos, por ejemplo, han invertido en el exterior o cómo hacen. Pero por lo que veo, ellos creo que reactivan su cuenta de... Ah, justo, dos meses antes. Dos meses antes y a partir de ahí comienzan a mover. No veo una inversión mucho más allá de eso, ¿no? O sea, es solamente redes, redes y ya está, ¿no? Ya una solución de... como de último, ¿no? O sea, bueno, ya nos toca la carrera y comenzamos a salir un par de meses. Sierra Andina, por ejemplo, que también ha tenido bastante crecimiento, creo que sí han competido gores o 120. Este... Aunque es un público orientado, segundo domingo, al extranjero, ¿no? Este... Creo que han invertido bastante, pero en revistas afuera, ¿no? Entonces, este... al invertir eso, claro, uno no sabe, pues, el impacto, ¿no? Pero como que todavía no tiene mucho... Mucho público todavía para su punto de quiebre de carrera, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? O sea, están... Pero igual, tienen una espalda financiera amplia porque es, este, Sierra Andina, ¿no? Igual, por ejemplo, se podría decir que las dos carreras que tienen una espalda financiera... North Face... Son la de North Face y la de Sierra Andina, porque financia... Bueno... Ya viene un financiamiento extranjero a apoyar a esa carrera. O sea, entre comillas, no les importa el número de competidores porque igual, este... Lo generan en la ropa, en el marketing, en el merchandising, y todo. Claro, porque para ellos es más que un todo BTL, ¿no? Que es un... En vez de invertir publicidad, en poner un encarte en un periódico, invierte en un evento. Claro. Entonces, en cambio, las demás carreras, incluido a la de North Face, somos carreras autofinanciadas que dependemos exclusivamente del número de competidores que hayan, ¿no? O sea, si no hay... Por ejemplo, yo el primer desafío de Gorochiri, ¿no? El primer desafío de Gorochiri, según mis estadísticas, me votaba que este año por fin iba a pasar mis 500 competidores, ¿no? Este año. Este año. Entonces, en la primera fecha, mi estrategia no es esperar hasta el último momento y comprar y hacer mandar los polos, ¿no? Sino yo ya preveo dos o tres meses antes, me hago las medallas, los polos esperando. Entonces, casi siempre tengo un margen de error de un 10%, ¿no? Ya. Pero he tenido fracasos como el Jumas o como la segunda versión del Misty, en el cual he fallado en cuanto a mis predicciones, ¿no? Y, claro, y fallé rotundamente acá porque en la primera fecha, ya sea por el mundial o por qué es motivo, yo había pronosticado que vinieron a correr 550 competidores y arañando he llegado a 350. Entonces, por ejemplo, ahí nomás tengo 200 medallas de la primera fecha y tengo 200 polos que tengo que algún día vender, ¿no? Pero no hubo mucho corredor libre externo, ¿no? No, en realidad hemos tenido que invertir bastante, por lo menos en el desafío de Borochirí, en el MUD, y te cuento una anécdota del Mr. Sky Ray, ¿ya? En el, este, no hemos tenido mucho, gracias al trabajo y de concientización que hemos hecho en nuestras páginas y ellos ya saben que en nuestras carreras somos bastante estrictos con respecto a eso, ¿no? O sea, inclusive, pero bueno, miren el efecto libre. Yo he tenido que invertir mil soles cada fecha solamente en vallas. ¿Para qué? Para que los libres no entren a mi arco inicial tanto de ida como de llegada, ¿no? Entonces, imagínate alquilar, llevar más de 100 vallas al inicio de mis competencias, estamos hablando de transporte y de alquiler, son mil soles que tengo que destinar para que esos libres no, y se molestan todavía, ¿no? Porque en la primera fecha una chica posteó, ah, se molestó, este, porque, este, no le dejamos entrar a, ¿cómo se llama, este, a la valla inicial de la carrera, ¿no? Pucha, mal, pero mal, que como ya hay, como hemos hecho bastante trabajo de concientización, la gente, pues, en vez de apoyarla, la comenzó a criticar, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Claro, o sea... Claro. ¿No? Por lo menos en nuestros eventos, nosotros, sí, la verdad que es, o sea, nosotros trabajamos para esto y nos amanecemos, y para nosotros es una falta de respeto. Para llegar y pasarte por, o por lo menos pide permiso, ¿no? Claro, bueno, si no hay, es como digo, ¿no? O sea, ya, bueno, ya, no puedo, no tengo dinero, ¿ok? Y entonces, nos escribes, mire, Ricardo, este año, la primera fecha, trabajo de fotógrafo, de camillero, o de algo, y eso vale para el próximo, la próxima carrera, ya, normal, ¿no? O sea, hay alternativas, ¿no? Hay formas, hay formas de manejar. Y ahora, y te cuento la anécdota del Mr. Sky Race, yo pensé, y la verdad que el Mr. Sky Race no iba a permitir ningún libre, y tuvimos el primer, entre comillas, libre, y una chica, y yo estuve al inicio de la competencia. Y se subió a esa. Y yo, sí, y yo pasé lista, ¿qué pasa? Que esa chica ya venía, ya venía con esa idea, se inscribió el día sábado, el mismo, el día previo a la carrera, en la mañana, yo no estuve en su inscripción, pero, oye, me cuenta en Carlos, en la, en esa de Carlos Zarate, de que ella, ella decía, ya, pero yo me inscribo en 10, pero puedo correr la de 46, la del Misty, o sea, ella pagó la de 10, pero tenía una intención ya de correr la de 26, ya, y había, había bajado de, no sé de dónde, de Limo, de Barranca, o no sé, y la cuestión es que, parece ser que se subió al bus, ya, porque se subió al bus, ya, o llegó, es que eso todavía no hemos descubierto cómo llegó al inicio de la carrera. Entonces, ¿qué pasa? Te ha teletransportado. Yo agarro y paso lista, pues, ¿no? Pasa y lista de la gente de 26, se patina 42 para decirle a los monitores arriba cuántas personas están corriendo, ¿no? Y claro, y ella, cuando pase lista, Mutis, no me dijo, no, yo falto, ¿no? Nada. O sea, un poco para que vean la alevosía del tema, ¿no? Claro. Y este, y claro, yo ya luego me entero en la bajada que hay una libre. O sea, hay una persona que no tiene número, y daba otro número. O sea, daba otro número. Ya. ¿No? El número de 10. Decía, no, me olvidé de mi número, me olvidé de mi número, decía. Y llegó a la cumbre y todo, en las hojas de visto no tiene número, pero claro, llegó a la meta, llegó a la meta, y la, y claro, la gente de 26, porque fue a 26, obviamente la cuadraron, pues, ¿no? O sea, y quería medalla. O sea, nada que ver, pues, ¿no? Pero, güey, te va. Entonces, pasó a Chihuata, que es donde, y ahí también le dijimos, le dijimos, no, la cuestión que nos dio un teléfono, y hasta ahora no contesta el teléfono, creo que ya lo, no contesta el correo, no contesta el teléfono, y ya, pues, ya, ya, ya fue, pues, ¿no? Claro, pero. Ya, ya hizo la, y claro, y su, y su dijo, yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía, y yo no sabía, ¿no? O sea, nada que ver, pues, ¿no? Entonces, este, nada, ¿qué me obliga? El próximo año. El próximo año. Tengo que agarrar, y tengo que hacer un corralito también ahí, para que no me vuelva a ocurrir eso, pues, ¿no? Entonces, algo que yo pensaba, que, te dije, bueno, es una carrera. Que ya está superado, como hay gente que no, que lo hace. Algo que yo pensaba. Ricardo, pero, coméntanos un poco. Eso va el tiempo. Yo, vamos a decir que yo terminé un desafío, vamos a verlo en tres etapas. Los que hacen unas carreras cortas, como un desafío con el 80 y 21, a tu parecer, ¿qué carreras entrarías a Sudamérica? La gente que ha corrido, por ejemplo, un Mood, o ha hecho un Ander Race, un 60, un, sí, 60 en promedio, y los que han corrido 100. Por ejemplo, ¿qué tipo de carrera? Yo quiero viajar y quiero ser un, ya corrí varias acá, me cansé, ya quiero irme afuera. ¿Cómo, cómo recomendarías que coja la gente sus carreras? Ah, bueno, yo creo que lo más importante es, primero, que no sea primera edición, ¿no? Ya. No, o sea, que de alguna manera esperar que... Sea consolidada la carrera. Que sea, claro, que sea consolidada, ver que haya buenos comentarios, que hay buena fotografía. Uno tiene que hacer una investigación antes, pues. No va a ir a otro país. Claro, vas a invertir bastante, tienes que ver si es que hay fotógrafos para la carrera en sí, tienes que ver si es que hay resultados anteriores, son indicadores que te indican, ¿no? Una carrera bien hecha, ¿no? Tiene todo un trabajo antes y después de la carrera. Entonces... Si no, este, como mi amigo que en la última carrera se fue a... ¿No? Estábamos llegando, ¿no? Está la final, no había finales, se había ido, ¿verdad? Entonces tienes que ver ese tipo de detalles, ¿no? Y no tiene nadie malo, por ejemplo, contactarse con alguien del... Claro que hay... De la misma organización, ¿no? De la misma organización y todo eso. Porque valga, en verdad, es tener una certificación ITRA, o sea, es simplemente... No es, este... Claro. No te garantiza nada. Efectivamente, no te garantiza nada. Simplemente garantiza de que hasta tú el recorrido lo puedes falsear y puedes editar el GPS, puedes hacer la ruta en Google Earth, bajarlo. Ah, no te puedo creer, sí. Sí, claro. Puedes bajarlo. Por ejemplo, este... Bueno, hubo una persona que quiso hacer la ruta de... ¿Qué hace ITRA en sí como organización? ¿Qué hace el Misty? Entonces, en su ruta bajaba por un lugar que nada que ver, porque por ahí no se puede bajar. No te cuento yo porque yo he hecho prácticamente todas las bajadas, ¿sabes? Y por haber del Misty para hacer la carrera. Todas las posibles, todas las posibles. Claro, todas las posibles. Entonces, por ahí, donde mandaba el Wikiló, porque hasta el Wikiló lo subieron, por ahí no se puede bajar, pues, ¿no? Pero bueno. Este... El ITRA solamente te da, este... Ahorita, el ITRA solamente certifica de que tu ruta, ¿no? Este... Sea una ruta nueva. Sea una ruta de alguna manera hecha por GPS, ¿ya? Porque tiene unos parámetros también, ¿ya? Y te indica, en base a esa ruta, te da la distancia oficial y se podría decir el desnivel oficial y la altura máxima. Eso en base a tu archivo GPX, que es el que subes... Que se lo mandas. Claro, que se lo mandas, se lo subes al sistema, ellos hacen eso. Esa es una edición. Claro. Y obviamente luego de la carrera tienes todo el tema de gestión de competidores, ¿no? Porque en realidad el tema es como un beneficio al competidor. Si tú corres mi carrera, ni terminas, tienes un puntaje que te puede ayudar para participar en otras carreras, como la Tremont Blanc y otras, ¿no? Pero hay algo adicional que quizás los competidores todavía no la están aprovechando mucho, que es el tema de, este... Que ya hay una encuesta que califica las carreras, ¿no? El primero, la primera encuesta, por ejemplo, del segundo desafío Grouchiri, ya está habilitada, todo el mundo lo puede ver. Bayun, entonces tú tienes una serie de preguntas que están relacionadas al... A la carrera en sí. A la carrera, pero previo, en y post, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal fue el abotillamiento? ¿Qué tal es la seguridad? ¿Qué tal es el ambiente? ¿No? Este... Se vio muy buen abotillamiento. ¿Qué tal es la información que te dio la carrera? Si se ofrecieron resultados, hubieron fotógrafos. Entonces la gente comienza, ¿cómo se llama este? A calificar del 1 al 5, y obtienes un promedio, ¿no? El promedio de mis carreras... Lo que pasa es que ahorita, de las 350 personas, votan solamente 13 o 15. ¿Por desconocimiento, me imagino? Sí, bueno, yo lo sí estaba publicitando en mis medios, y bueno, y las personas de repente no se dan ese trabajo en sí, ¿no? Entonces, este... Claro, de ese porcentaje yo obtengo más o menos entre 4 a 4.2 de promedio, ¿no? Por lo menos en los... Incluido el MUT, que ya he visto, ¿no? Entonces, ese podría ser un indicador, pero eso no lo puedo publicar externo. O sea, ahorita es una información interna. Entonces, yo supongo que el ITRA, tarde o temprano, lo va a abrir, ¿no? Lo va, de alguna manera, compartir para que las personas como tú, por ejemplo, quieres ir a una carrera en Ecuador, entonces irías a ver qué tal la gente... En Tandamante. ...qué tal la gente modificó la carrera el año pasado, ¿no? Y solamente puede votar la gente que participó, nada más. Que obviamente tiene un usuario en ITRA, ¿no? En ITRA, ya. Entonces, este... Ahora, ¿cómo la gente normalmente que no sabe...? Bueno, digámoslo, nosotros que somos corredores, ¿cómo hacemos un... Nos hacemos usuario de ITRA? Ah, tienes que ir a ITRA.RAM. Ya. ¿No? Entonces, este... Hay un espacio de corredores ahí. Cliqueas ahí y te creas una cuenta, ¿ya? Ya. Ya, entonces, si tienes suerte, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, este... Hay gente... En mi sistema, tú en todas mis carreras, tú estás como casareto, ¿no? C-A-S-S, creo, A-L-T-O. O-L-T. Ajá, ya. Pero de repente en otra, entonces tú entras y automáticamente el sistema, ¿cómo se llama? Te linkea a tus carreras, por ejemplo, ¿no? Ya. No, porque... Atención con estadística de todas las carreras. Por nombre y apellido. O sea, ya sabes que es de Perú, entonces comienzan a enlazar el nombre de apellido. Ahí, entonces, tú has participado en el desafío de los chidos y en el mood. Porque de repente, imagínate que en el Anderrey se equivocaron y en vez de casareto, pusieron casareta. Entonces, ahí tú personalmente puedes entrar y buscarte y decirle a Itra, oye, por si acaso, ese soy yo, se han equivocado. Entonces, hay un procedimiento interno, se demoran como dos o tres semanas y también te anexan esa carrera en sí, ¿no? Entonces, ahí como ahí podrías tú buscar y tener ahí tu perfil. Y tener todo tu archivo y saber qué puntaje tienes para participar en carreras en el extranjero. Por ejemplo, los extranjeros, cuando me mandan su currículum para participar en el místio, en el mood, lo que hacen es enviarme el enlace de su corredor, ¿no? O sea, de su cuenta Itra. De su usuario. De su usuario y me envían sus carreras y yo solamente entro y las veo y ya está, pues, ¿no? Ah, o sea, facilísimo. No tienes que estar haciendo... Sí, igual en mi... Me tiene un floro por el... Ah. No, igual el CIS competencias, que es el sistema de puntajes que yo tengo, igual también. Tú en tu perfil puedes entrar y elegir. Quiero compartir mis competencias con otros. Entonces, ya tienes un enlace y puedes tú compartir. Entonces, tú, por ejemplo, el Andrés Rey, si quieres compartir, le envías solamente el enlace del CIS competencias y él sabe que has corrido y tiene tu certificado de todos esos diplomas, ¿no? Entonces, tal vez es competencia como el Itra, te dan esa ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dentro de un sistema, ¿no? Estás dentro de un sistema. Y ahí puedes saber... Ponte, porque hay carreras que te piden... A ver, normalmente el MUT, ¿cuántos puntos da? 90. El MUT, 90, da 5 puntos. 5 puntos. O sea, normalmente tú participes en una carrera, no sé, de 100 kilómetros en otro país, te piden, creo, unos 8 o 10 puntos, ¿no es cierto? Montblanc creo que te pide... Montblanc te pide 16. ¿Ya? Montblanc en dos años. O sea, que tienes que haber hecho unos 3 MUT, ¿no? No, sería 2 MUT y una más que te dé 6. O Under Race, ¿cuál otra...? Claro, las carreras que tienen mayor puntaje son los 100K de Under Race y los 90K del MUT, ahorita. Ya, son los que te dan más puntajes. Sí, ahorita. Tampoco hay otras otras, ¿no? O sea... Bueno, Paracas creo que... No, eso te da 2, 3 puntos. Es porque... Claro. Más plano. Es por la dificultad también que te da la cantidad de puntos. Claro. Hay una fórmula, ¿no? La fórmula es la siguiente, que es la distancia más el desnivel entre 100. Eso te da un puntaje. Y cada... un puntaje... La distancia, perdóname. Más el desnivel entre 100. Por ejemplo, el MUT es 90 kilómetros. Aunque es más, el MUT es 94 kilómetros. Más el desnivel que es 5200 entre 100. Sería más 52. Que sale 146. Entonces, el 5 es entre 140 y 180. Entonces, como mi carrera está dentro de ese rango... Ya. Entonces, te asignan los 5 puntos. Los 5 puntos. Claro. Que tiene un valor de 2 años. No, no, no. O sea, mi carrera tiene 5-1 y es el valor de tu carrera, de esa edición. De esa edición. De esa edición. Ahora, como requisito para participar en el Ultra Tremont Blanc, te dicen... Tú tienes que acumular 16 puntos en 2 años. Entonces, por ejemplo, si quieres participar para el año 2019, tienes que haber hecho 16 puntos este año y el anterior. O sea, por ejemplo, haber participado en el MUT 2017, MUT 2018 y quizás otra carrera que te dé... O el Under Race. El Under Race ya tiene sus 15 puntos y por ahí uno más y ya... ¿Cuál para ti, a tu criterio, crees que sea, vamos a decir, la más difícil del mundo? Pucha, la más difícil del mundo serán las carreras de 300 kilómetros, como el Tour de Gans, ¿no? Que son una semana y tienes que hacerlo entre tres equipos. Hay una carrera gringa que es maleada, es barque. Es barque, sí, que es el que está inspirado en la fuga de unos rebos. Nunca salió, no, ese era un ex, bueno, era un convicto que se escapó, pero nunca salió del bosque, ¿ah? Y él es raro. Pero Barclay es una carrera un poco especial porque, o sea, combina lo que es, de alguna manera, el trail, pero orientación, ¿no? O sea, no es que te está señalizado la... No, o sea, te dan unas pistas y tienes que llegar a esa pista y hay otras, sí. Pero, es una chingada. Tienes que ver, en Netflix está el video. En Netflix está el video. Tienes que verlo, en Netflix está el video. Y son tres vueltas, ¿ah? ¿Qué otra carrera, si tú fueras un corredor, no sé, te dan una posibilidad, te dicen, Ricardo, te llevo a cualquier parte del mundo a que corras, ¿dónde correrías? Pucha, no sé, en realidad hay muchas carreras ahora, ¿no? Hay en China, en Mongolia, no sé, yo iría a esos países. Una vuelta a la isla. Claro, una vuelta a la isla. Bueno, a mí me gustaría participar, por ejemplo, en la... Igual como hay el Misty Scarraise, hay el Elbrus Race, ¿no? El Elbrus Race, ¿qué es el Elbrus Race? Que no me digas que suben hasta... Es menos que el Misty, pero tiene bastante masa glacial, ¿no? Entonces 5.600. También hay una que es la de Kilimanjaro, ¿no? A mí me gustaría hacer cosas de montaña, ¿no? La de Kilimanjaro fue donde Kilian rompió un récord, pues, hace poco, ¿no? El año pasado, pero hace dos años. Claro, entonces, ahí en realidad hay un montón de... En Perú también hay un montón de lugares que puede... Para la altura y para el clima peruano, o sea, para los tipos de carreras. Digamos que has participado en buenas carreras durante este año. ¿Dónde crees que sería más cómodo para los peruanos participar? ¿En carreras, no sé, en Europa o en Estados Unidos? No, es que ya depende mucho del estilo, ¿no? Porque el estilo de Europa es un estilo mucho más montañero. Pero ya más como acá, ¿no? Más desnivel, más... En cambio, el estilo de Estados Unidos es más... Más pista, más tour country. Más rachay trail, más pachacamac, ¿no? Que tiene su dificultad. Es más rápida, ¿no? Son más rápidas. Sí, de eso se diferencia también los... Porque mucho competidor americano se va al Mont Blanc y si no llega entrenado la pasa fatal por el desnivel... De la altura, pues claro, ya no hay montaña, pues no hay altura. No hay tanta altura. Pero las carreras emblemáticas de Estados Unidos se desarrollan en otro tipo de... Por ejemplo, las Norfey son... Son más corribles, ¿no? Efectivamente, son más corribles. Para Pirineos también hubo gente corriendo este año... Sí, bueno, sí, como te digo, hay bastantes carreras simpáticas y bonitas, ¿no? Que en realidad, como decía Cecilia Peche, ¿no? Cecilia Peche dice que en realidad correr por montaña es una especie de hacer turismo, ¿no? O sea, no haces un tour ni visitar ciudades, sino lo que haces es recorrer un lugar corriendo, ¿no? O sea, debe ser la Patagonia, por ejemplo, cerca de hacer carreras simpáticas y bonitas. Ahora mi esposa está ahí, por ejemplo, haciendo un programa de Mujer Montaña. Ajá. ¿Mujer Montaña? Sí. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que hace cuatro años o tres años hubo una iniciativa de un grupo de mujeres que para empoderar un poco el movimiento femenino comienzan a hacer actividades en cada país orientadas a mujeres, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, hubo en Perú, ¿no? Solamente mujeres ascienden el pisco o ascienden un seis mil o hacen otras actividades a fines de montaña, ¿no? Ya. Este año también hubo en México, que hubo, por ejemplo, no necesariamente tienen que hacer montaña, tienen que hacer cosas relacionadas al montañismo, que puede ser la pedagogía. Eso calla, que he visto, ¿no? Calla. Ahora en Patagonia están haciendo calla, están haciendo una caminata de casi cinco o seis días por los glaciares. Ya. Ya. La verdad que es un tema bien simpático y las pocas fotos que ella me envía, la verdad que debe ser una sonda muy bonita, ¿no? Bueno, Max también envió una foto de... Max Delgado envió una foto... El que corrió en el cruce, pues, ¿no? Sí, pero hay enviadora de K-42 de Angostura y qué bonito, pues, ¿no? Es otro ambiente, en realidad, ¿no? Es otro... Es otro clima también. Es otro clima. Claro, o sea, es también, ¿no? Porque allá el clima en la Patagonia, como ya pasó en Ultrafiore, en otras carreras, se puede descomponer de un momento para otro. En cambio, el privilegio que tenemos acá en el Perú, por lo menos en Calvidad Blanca, tenemos un clima acá prácticamente estable, ¿no? Es bien difícil encontrarte, pues, este... Claro, que se escompese y estábrando. ...la tormenta ahí o que alguien muera de hipotermia. Es recontra difícil o tanca, ¿no? Claro. Tenemos un clima estable. Entonces, claro, en otro lado, de repente, es mucho más simpático, más bonito, bonitos paisajes para la vista. Pero, este... Por otro lado, acá tenemos algo que en otros países no hay. Ya. ¿Qué es? A ver. ¿Qué cosa no diferencia como peruano? La diversidad. No. ¿Qué cosa no diferencia acá que no hay en otros países? Los venezolanos. No, tampoco. No. No, me pierdo. Doy. Los Incas. Ah, los Incas. Tenemos... Somos el país con más restos arqueológicos que hay en Sudamérica. Ah, no, no, claro. Somos el país donde más caminos incas o pre-incas o pre-hispánicos o hispánicos existen. O sea, tenemos una diversidad totalmente increíble. Hay un mundo por descubrir, ¿no? Sí. Por eso, un poco, me da pica de que hayan muchas carreras en el desierto. Yo pienso que deberían haber más carreras en el desierto. Sí, una preguntita. ¿Qué nos trae el 2019 el DH? Bueno, este año es la repeticuada del año pasado, ¿no? Lamentablemente todavía no puedo hacer el billongo, me muero a hacer el billongo y otra vez el billongo lo vamos a tener que postregar. Espero que el 2020 o 2021 lo pueda... Uy, ya va a estar muy viejo. Tengo que consolidar las tres carreras. O sea, ya te quedas definitivamente en DH, Misty y Mood. Mood, esos tres. Sí, sí. Si tengo un par de proyectos que estoy presentando a potenciales auspiciadores, a Teciobro Perú. Si ya han apoyado y le han dado dos millones de dólares a Sables, solamente mil dólares y ¿cuándo estoy contento? ¿Cuándo no? Una lucita. A ver, perdón, que tengo un contacto ahí, yo tengo un contacto. En Nueve, en Nueve. ¿Cuál sería tu próximo proyecto, Richi? ¿Ah? Interesante. ¿Cuál es lo que te... Ya viene algo, ya viene, ya. Si se cuenta, se quema, pues. Ah, ya. Ok, ok. Reservado. No, pero claro, yo siempre orientaba a montaña, ¿no? O sea, mi patio de juegos es la montaña, ¿no? Pero te quiero... La gente que me conoce ya sabe por dónde puedo ir, ¿no? O sea, si tú sigues mi feo personal y sabes dónde paro prácticamente después... ¿Dónde estás, Fred? Tú hábitas, tú hábitas, tú hábitas. Más o menos te puede dar una idea por dónde voy a ir, ¿no? Entonces ya esa gente, pues, que ya tiene que... ¿Qué anécdotas y qué experiencia te queda de este año que vamos cerrando en cuanto a carreras? Escucha, nada, pues, bastante estrés, ¿no? O sea, la verdad que... Ha mejorado el estrés, algo que pasa. Sí, sí, bueno, ahí... Ya lo conllevas mejor, me imagino. Sí, porque en el Mr. Sky Red no hemos dormido como tres días, ¿sí? Tres a cuatro días, fácil, ¿no? Sí. Ya. Sí, entre... Claro, por ejemplo, en el Mr. Sky Red, como no tengo muchos competidores, no puedo contactar gente. Por lo tanto, yo lo tengo que hacer casi todo. Claro, tienes que caminar, subir, bajar y todo. Tengo que estar señalizado, tengo que estar acá, tengo que estar de aguatero. Yo he estado en mi reparto de kits, ¿no? Un poco todo. Esa ruta ha tenido que señalizar con sus padres los días acá, en la madrugada, el día domingo. Entonces, hay cosas que, ¿no? Entonces, esa carrera es ahorita un poco estresante en el sentido como que nos faltan manos, ¿no? Nos faltan manos, ¿no? Espero ya el próximo año contratar, como le dije a la gente del pueblo de Chihuata, ¿no? O sea, este es el último año en que ustedes están de voluntario. Porque contratamos a dos nomás. El próximo año, como siempre hago en Guarochirí, ya voy a contratar a 10 o 15 personas del pueblo, ¿no? Su desayuno, su almuerzo, porque ya espero que tenga 100 competidores y con 100 competidores ya me puedo dar el lujo de contratar a personal. A personal de ahí, de la zona. Sí, claro, porque esa es la idea, ese es el impacto social, ¿no? O sea, tú no haces una carrera, bueno, por lo menos yo no hago una carrera de manera lucrativa. La idea es tener un impacto. La carrera debe quedar, la carrera debe ser del pueblo. Claro. Del pueblo, ¿no? Entonces, la única manera es que el pueblo... Y vacilón, porque he bajado a los 40, y veo la gente corriendo, ¿no? Y de pronto una señora fácil con 15 kilos de mangueras, porque están haciendo un canal ahí, subiendo. Y la gente bajando corriendo y la señora subiendo. Sí, está bien. Y cuando estaba donde estaba yo, descansó un rato, ahí estuvimos conversando, y la carrera, todo eso, ¿no? ¿Y qué le parecía a la señora? Oh, le parecía bacán, pues, ¿no? O sea, algo nuevo. Claro, gente que está visitando. Claro, claro, gente que estaba visitando el lugar y decía, y decía, ¿usted iría a competir, señora? Sí, ¿no? Claro, sí, sí puede cargar 15 kilos de mangueras subiendo, así, imagínese. Así que 1800, ya. Claro, está tipo, este, como si me han visto, bueno, los que ven Dragon Ball o Naruto, por ejemplo, hay gente que entrena, pero con pesas. Ah, sí, sí, yo he visto ahí. Con pesas en los tobillos, ¿no? Yo posteé el video de un italiano que jalaba una llanta, o sea, subía con sus bastones y su llanta ahí de atrás. Bueno, sí, nada, o sea, yo pienso que las personas deberían apostar en carreras ya, este... ¿Consolidadas? Consolidadas, que si fijen bien, este, quién invierte en ellos en realidad, ¿no? O sea, quién invierte en seguridad, quién invierte en fotografía, quién invierte en avivamiento, quién invierte en transporte, ¿no? Quién invierte también en los polos, ¿no? Por ejemplo, pienso que el polo más bonito ha sido la del mundo. Ah, ¿no? Yo me quedé con uno por fin. Entonces, eso no deberían ver, ¿no? Y consolidar estas carreras. Yo, la verdad que sueño bastante pasar mis 500 competidores de desafío Grocery, ¿no? El otro año, Richie. Sí, el otro año. Bueno, no hay mundial, pero hay Panamericanos. Sí, pues, y el MUT también, y el MUT llegar a los 100, ¿no? Ojalá que el Panamericano no va a ser. Es una fiesta deportiva bien importante para nosotros también, ¿no? Sí, nada, y las personas que... Con eso, con el mensaje desde el inicio que hablé de las estadísticas, la idea no es, pues, que desanimar a las personas que quieran organizar estos eventos, ¿no? Por ejemplo, se organizó un evento gratuito en Chinchón. Revisando la información, yo no sabía que en Chiclayo también se había organizado una carrera gratuita. Sí, en Chiclayo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Y me parecía muy interesante. En Chincha también hubo carreras. Sí, en Chiclayo también ha habido el del Camino de Inca. El del Jaguar. Sí, ahí está la ruta. Me parece, me parece bacán, pero la idea es que sea sostenible. ¿A qué hago vos sostenible? Imagínate que ahorita se hace Casareto Trail, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque acá el amigo, él es el hombre, o sea, él le apoya, le da el dinero, se multiplica a todas sus familias. Ya, bacán. Estaba un año, dos años. Y el tercer año ya se aburrió, pues, se cansó, ya no lo hace y ya se perdió la carrera. Eso no es lo que se busca. Continuidad. Continuidad, ¿no? Claro. Para que pase eso, se necesita, pues, que haya un sostenimiento de los competidores. Ya los que ustedes saben más o menos en dónde ir. Dónde ir para hacer... Cuál es la carrera que sabe que responde. Nada, amigos, va, los que ya están organizando su calendario para el próximo año. Organícense. Organícense. Ya saben de Cajón, de H. O sea, de acá, carreras a la estadía de Guerriche, hay 42 carreras, o sea que... 52, 52. 52 carreras. 52 carreras. O sea que tienen para escoger un montón. Y chao, Roxy, nos vemos. Cuídate. Rishi, y cuéntame, última parte, bueno, se nos va el programa, se nos va el programa. La consulta es, ¿cómo has visto en la calidad de corredores este año, en los nuevos corredores? Porque ya los antiguos los conocemos. ¿Qué te parece el futuro de los corredores élite que va viniendo ahorita? Uy, claro, ahí va, o sea, de hecho que va a haber bastante pelea, ¿no? O sea... ¿Tú crees que este año que viene va a haber una pelea brutal en cuanto a los primeros puestos? Sí, hay bastante... Vamos a tener bastante... Hay bastantes corredores. Por ejemplo, está George Porras, ¿no? De El Desafío con los Chiris, que van dos años más. El mismo Yoni Castillejo. El mismo Hernán, está el mismo Hernán, está José Carlos Quiste, el de Equipeño. Ah, ya, ya, claro, sí. Está Chucky Conde también, que es un pata que también quería participar en el Mr. Sky Race, que fue el que ganó de la Asunción. Hay varios, ¿no? Disculpa, Richie, que te corte. El North Face, vamos a ver, o sea, yo creo que todo el mundo, o sea, esa élite que no va a ir al North Face, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo van, ¿no? Pero no vengan también al North Face, vengan al MUT. Claro. ¿Qué tiene la North Face que no tiene el MUT? Eso. Vengan al MUT. No tienen nada, nada. La altita, la altita. Y, este, y nada, yo pienso que va a haber una nueva camada. Pero, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que está participando en el Mundial de Telet, que yo no conozco. Sí, hay chicas también. A mí me gustaría que estas personas que están corriendo también se den una vuelta por todo el circuito, ¿no? O sea, imagínate, hay personas que están en la selección de trail y no han participado en... En un circuito de trail. Claro, o sea, acá creo que nadie las conoce. Bueno, yo por lo menos no las sé. Dos, creo. Serán muy buenas o muy buenos, pero, claro, sería bacán verlos porque al exponerse también de alguna manera, este... Yo creo que eso es lo que yo sí discuto el año pasado. O sea, así como hay en el fútbol 18 fechas. ¿18 fechas? Y más, si es que no estoy equivocado. Debería haber una cantidad de fechas en el trail, ¿no? Porque te da oportunidad. Hay lugares a los que tú no puedes ir, de repente pierdes, te puedes recuperar en otra, de repente en otra más puedes... Porque solamente Ander Reyes es la única carrera que está oficialmente reconocida. Entonces, no sé. Bueno, espero que los dueños de carrera se pongan... Sí, voy a hacer un experimento el próximo año y me voy a dar más trabajo. Y como ya lo hablé al final de la premiación del año, aparte del campeonato de personas, voy a hacer un campeonato de clubes, ¿no? Estoy viendo la manera... Lo que pasa es que yo hacía esa en el 2008, lo hice. Pero el tema era de que yo hacía mi club Richie y ese mismo día de la carrera lo invitaba a Emerson. O sea, eso no es. La idea, para mí, un club bien constituido, ya sabes quiénes son los socios, ¿no? Claro. Ya sé quiénes son los sufis, quiénes son los pentarrán. Entonces, la idea es que ellos mismos compitan, ¿no? ¡Guerra de teams! Algo así me gustaría, para consolidar, ¿no? Porque pienso que ahorita hay mucho grupo, ¿no? Mucho grupo de entrenamiento, quizás, ¿no? Entonces, lo que necesitamos como deporte son clubes, no grupos de entrenamiento. Que son importantes también, pero para tener una liga, para tener una federación de deportes de montaña, necesitamos clubes. Y son pocos clubes. Tenemos los clubes de montaña, que son camicán, el puro es montañista. De ahí tenemos a UFIS. Y de ahí... O sea, UFIS sí es club. Sí es un club... Oficial. Y está en la Renade. Igual que los clubes de montaña, estamos todos en la Renade, que es el ente de los clubes oficial, ¿no? Oficial. Entonces, claro, nosotros estamos así, estamos inscritos porque estamos inscritos en la Federación de Escalada, ¿no? Pero también podemos estar en una federación de carreras por montaña. Pero, claro, o sea, más allá de ello no hay, ¿no? O sea, bueno, está el grupo de los corredores, ¿cómo se llama? Unicón. ¿Cómo se llama? Pero, claro, no sé si tienen personalidad jurídica. Y es un club totalmente oficial y legal, ¿no? Entonces, claro, mi idea es tratar de... Que se oficialice. De potencializar ese tema, ¿no? Porque, o sea, si queremos, como comunidad de carreras por montaña crecer, tenemos que fomentar el hecho de tener clubes. Si no tenemos clubes... No hay forma. No hay forma. Entonces, ¿de qué le podemos reclamar a la selección peruana del atletismo a aquellos que optan por ese camino? Si al final tú ni siquiera... No tienes nada, no figuras, no figuras. Hay que hacer un trabajo ahí, ¿no? A largo plazo sobre eso. Bueno, amigos. Richi, perdóname. Siempre un placer hablar contigo. Y en verdad... Y te tendremos el otro año también. Esperamos que vengas el próximo año, de verdad. Siempre invitado. Pero gracias a todos los amigos que nos han escrito. Tenemos, creo, un par de programas más, ¿no, Rossi? Un par de programas más. O uno más. Uno más. Tenemos la próxima semana. Y el 13, amigos, estaremos compartiendo la final de los programas de Radio Rani. Y ya nos vamos también de vacaciones nosotros. Ya que se acabó la temporada. Así que regresamos cuando venga la temporada de nuevo. O sea, en marzo. No, mentira. Ya estaremos en enero compartiendo y hablando un poquito más de temas de programas de Radio Rani. Más bien, mándenos sus preguntas. Otro día vi un... Entrando haciendo anécdotas, nos hablaban del deporte y el sexo, ¿no? Creo que Marilú... Habló sobre eso. Era un programa caliente. A ver, voy a hacer la pregunta clásica, ¿no? Voy a hacerme, doctor. A ver, doctor Casareto. Señor Ricardo, usted tiene problemas de sexo o sexología en cuanto... Yo no creo que haya deportista con problemas de sexología, ¿no? No sé, ¿no? Pero creo que el tema es si es que baja tu rendimiento o no, ¿no? Es que creo que por ahí va, no, no. No, no, baja tu rendimiento. Claro, en realidad no sé, pues, ¿no? A menos que hagas 90 kilómetros. Por algo los... Yo supongo que los jugadores de fútbol... Bueno, tú has estado en selecciones, ¿no? Por algo los concentran, ¿no? No, lo que pasa es que hay un problema de testosterona, ¿no? Eso era antes, creo, ¿no? No, 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 ahora incluso hay concentraciones que llevan a tu familia, ¿no? Llévala. Porque en verdad el tema emocional, más por el tema emocional, es importante. Claro, es importantísimo, ¿no? Entonces, ahora te llevan a la familia dentro de la concentración y hay... O sea, el tema pasa por un tema, digamos, si tú te corres una buena cantidad, lo que más quema uno son la testosterona. Ya. Entonces... Y la testosterona lo necesitas para competir. Lo necesitas para competir. Bueno... Entonces, hay fechas... Por ejemplo, yo me acuerdo cuando entrenaba para pelear, el entrenador te concentraba unos 15 días, que tenías que estar en total extinencia para generar... Ahí salías en Saúl. Y eso te genera... Claro, o sea, estabas que... O sea, después de la carrera, ¿qué hacías? No, no, en la pelea, ¿no? O sea, salías a pelear que parecías un pibu, ¿me entiendes? O sea, lavado por... Claro, ya después te ibas corriendo. Pero vamos a hablar sobre el doctor, le voy a preguntar al doctor, yo no tengo problemas en la noche. ¿Cómo era el doctor? Disculpa, señorita Roxy. Vamos a tener a ver el deportista y a preguntarle cuál es nuestro problema. Si tienen problemas. Claro, a ver si el diagra aumenta nuestro rendimiento. Y tienen happy ending. César Barrio. Vamos a preguntar. Oye, de verdad, no hay que preguntarle al doctor. Bueno, yo no tengo muchos problemas, pero... Si voy a hacer el mundo 90 acá... ¿Pero qué distancia, pues? 90. Después de 90 no puedes caminar. Menos vamos a poder. A uno que le hace en rueditas, así, ¿no? Podría ser. Pero nada. Por ejemplo, yo tengo una... Bueno, en mi club Aire Puro tenemos un indicador para saber si estamos cansados o no estamos cansados, ¿no? ¿Ah, sí? No, así hacemos una montaña, a veces, o sea, escalamos. Ah, ¿eso no es el sexo por agua? No, no. Agarramos y bajamos de la montaña, ¿no? Entonces te pregunta, David, así, ¿ah? Y ha sido... Y hay gente de David, ¿qué pasa si vas a tu casa y el amor de tu vida te dice hoy es con todo? Entonces, a veces llegas tan cansado que dicen... ¿Qué es el sordo? Richi, no pasa nada. Oye, por más que venga, pues, este... No sé, pues... Mónica Belucci. Mónica Belucci, no pasa nada. En cambio, si, por ejemplo, ahí significa que estás cansado, ¿no? Y en cambio hay gente que, ¡pua! Se sale en los ojos, ¡uy, no! Me baño y al toque. Decirme que la actividad ha sido... El sprint, el sprint. Está bien entrenado. Está bien entrenado, está fuerte. No sé, yo no tengo... De repente dejaría de correr, ¿ah? Y me voy a mi noche, maravilla. Bueno. Bueno, entonces... La próxima semana veremos al sexo, para cerrar el año. El sexo en los corredores de trail. Ah, sí, es. Me tenés que ahí apuntar tus casos prácticos. Mande sus preguntas. Mande sus preguntas. Pero después de una ultra, no, está difícil. Está difícil, está difícil. Por ejemplo, Marquitos niega. Dice que él, después de los 90 del Mood, se fue a dormir. ¿Ah, sí? No, es de verdad. Ah, son 90 kilos. Anda, va a perder 90 kilos. Bueno, amigo. El de nivel te mata. El de nivel te mata. Bueno, amigo, gracias. Esto ha sido todo por hoy aquí en Radio Wrestling. Nos vemos la próxima semana. Chau, Juan. Gracias. Chau, chau. 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 Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Conectados. 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 ¡Suscríbete!